Un viaje cansador, digamos, en el cuerpo, pero en el espíritu te motiva más, aparte de las nuevas camadas de jóvenes que hemos ido llevando, que no conocían un viaje tan largo, y también de muchos chicos que muchas veces capaz que no podrían hacer este viaje, que hoy ya están viajando y que saben, y que en esta oportunidad te da vuelta un poco la cabeza al estar en otras culturas, al compartir, al ver cómo se trabaja, no solo en la danza, sino en el encuentro, este hermanado que hemos tenido con la gente de La Pampa, con la gente de Buenos Aires, con toda la gente del sur o de Argentina. Los chicos se motivan mucho, digo, vienen a clases, vienen a las clases habituales, a ensayar, a trabajar durante todo un año, bueno, estos viajes por ahí son un motivador especial para seguir trabajando, ¿no? Sí, así es, porque de la manera que nos han recibido, aparte de las 21 horas de viaje que hemos tenido, es llegar allá y que te estén esperando una comitiva con el intendente, con los chicos de ahí de Guatraché y entrar en una mini caravana hacia el lugar donde eran, nos hacen ver el lugar que Seba lo conoce, el que lo había bailado en ese escenario, ¿no? Ahí en Guatraché y después nos llevaron a un albergue nuevo que hicieron ahí en La Pampa, donde tiene una capacidad para 80 personas, 40 para mujeres, 40 para varones, con duchas, todo completo, donde hemos tenido la parte de la comida y la cena, todo que nos dieron allá, ¿no? Esto, no a todas las escuelas de danza, les he explicado yo, a los chicos se les da, tan solo a la Academia Guayra Mullo y a la gente de Buenos Aires, el otro día que se conocieron aquí con la gente de La Pampa, es porque de la misma manera que retribuyen ellos el hecho de cómo nosotros lo hemos atendido cuando han venido para el encuentro, ¿no? Y hay, digamos, una hermandad entre Guatraché y Quimili. Tantos kilómetros que se paran geográficamente, pero bueno, unidos por el mismo motivo que es el amor por la danza. Así es, el amor por la danza que esto se reflejó el sábado, pero antes de eso hubo encuentros entre nuestros niños con los chicos de allá, compartir, ellos mostraron su ciudad, después nos llevaron a la laguna que sale en todas partes del lugar turístico, la gente también se pudo poner el barro curativo que decían, y también compartieron, ¿no? y una cena y un almuerzo, también almuerzo ya con la gente de Buenos Aires, llegaron el sábado al mediodía, y a la tarde ya a lo que habíamos ido era a bailar y a demostrar nuestras cosas, que conjuntamente llevamos aquí a nuestra figura Ariel Tamaño, que estuvo actuando también ahí, y también recibió una ovación el día del encuentro, ¿no? ¿Cómo viste a los chicos sobre el escenario? Y esto me llamó la atención, la motivación que han tenido, ¿no? Quiero felicitarlos por este medio, ya lo hice en el colectivo, y porque también el hecho de compartir con otros chicos difiere de una competencia, donde en la competencia cada uno esté pensando que el otro se equivoque, en este caso, en un encuentro, los chicos estaban hermanados, han estado con la gente de Buenos Aires, con la gente de La Pampa, se prestaban los gombos, se prestaban los palillos, o sea, estas cosas que vos ves que en otro lado capaz que no se vea, bueno, aquí hubo, y cuando se bajaban los otros chicos, el saludo hacia las otras delegaciones, y por supuesto, pero a la vez también motivados para que su espectáculo sea el mejor. La ovación que recibió la Guaira, con la gente que se paró también para aplaudirlo, era hermoso, ¿no? Estar ahí, y el volver después de unos casi 11 años, volver a Huatraché, también con una generación nueva de jóvenes, algunos de ellos recién habían nacido cuando hemos ido nosotros con nuestros exalumnos a Huatraché, y bueno, hoy estaban bailando ya en el ballet de la Guaira. ¿Qué más decir? Agradecer a la gente de Kimili, y como este programa seguramente ustedes cuando lo pongan en Facebook lo va a ver la gente de La Pampa, agradecerle al intendente Leonardo Tchenkel por el hecho de haber estado ahí, haber manejado a, digamos, a su equipo de trabajo que estuvo, porque él estaba hasta atendiendo a los chicos de ahí, y esto es muy meritorio de parte de él hacia la Academia Municipal de Danza Guaira Moyo, ¿no? Se ha hecho una amistad grande, y hoy nos llamaba y nos decía, y esto quiero transmitirle a toda la delegación de Kimili, que la gente del albergue, Yanina y Lorena, que les mando un saludo de aquí, dicen que han pasado muchas delegaciones por ahí por el albergue, pero ninguna con la amistad, con la familiaridad, pero también a la vez de dejarlo en condiciones como se lo ha recibido, así tan limpio, dejarlo también, entregarlo al albergue, ¿no? Porque esto es lo más importante, cuando alguien te da algo, muchas veces se van todos y lo dejan sucio, que nosotros la Academia ha tratado de ver ese detalle, así como la gente de La Pampa también lo hizo aquí. Y por supuesto al profesor Iván Grisiu, a Nerina Tobio, y a los amigos de Buenos Aires, que vamos a ver si podemos estar el 11 de diciembre allá en Moreno, en esa peña gigante que van a ser ellos. Entonces, Luis Moreno, estamos en eso ahora, estamos viendo para ver si empezamos a juntar los fondos, es menos la delegación que nos han pedido ellos, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer.